Mi nombre es María Eugenia, soy locutora y actriz de doblaje, y puedo hacer muchas voces. ¿Y qué pasó con arrestar a Slim y ganar la recompensa? Nunca tuvimos oportunidad de atrapar a Slim, Maggie. Oye Ariel, ¿estás bien? Si tan solo pudiera hacerle ver que no veo las cosas como él lo hace, no es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo. En el mundo del espectáculo, si quieren conseguir un contrato millonario en Giga Plástica, podemos ayudarles. Hoy comenzamos con la técnica relámpago. La inmersión total en el mundo animal es más sencilla sobre tierra que bajo el agua. Aquí ves y aprendes algo diferente cada día. Es sorprendente. ¡Por supuesto que pudo! Limpia hasta lo imposible con Sif Crema. Siempre un final brillante. ¡Qué sencillo fue! ¡Qué tonta es! ¡Canta ya! ¡Más fuerte! Este especial de los premios MTV 2012 es presentado por Coca-Cola Cero. ¡Esto es posible! Íntimamente Alessandra, donde los tabúes no tienen lugar. Íntimamente Alessandra. ¡No hay nada en el espejo! ¡No hay nada en el espejo! ¡No hay nada en el espejo! ¡Allí está! ¡Oh, por Dios míos! ¡Deben creerme! ¡Cállate! ¡Sólo tú puedes verme!